uno de los momentos más bonitos ha llegado si lo vivimos en el capítulo del día viernes realmente vemos que marta pudo lograr reencontrarse con su hija marta encontró a su hija gracias a santiago si recordemos que santiago hizo todo lo posible para bueno encontrar a la hija de marta para ayudar a su madre y dicho y hecho esto se hizo posible gracias a santiago el reencuentro de marta y su hija y su hija tania perdón se hizo realidad fue una escena muy conmovedora muy bonita de ver marta pues la verdad en lágrimas en llanto fue un momento muy especial para ella pues ella desde que tiene 15 años desde que se embarazó y todo le costó mucho dar a su hija en adopción recordemos que sus papás estaban en contra de eso e incluso la pues la obligaron a abortar no pero ella que hizo no no lo voy a hacer si quieren la doy en adopción pero yo no le voy a quitar la vida aún pues aún a una a un bebé no entonces si marta tuvo que dar en adopción a su hija cuando ella apenas tenía 15 años y después de eso hasta este momento marta pudo volver a ver a su hija pues después de que la dieran adopción no una escena muy bonita muy triste marta sufrió bastante por todo todo lo que pasó no y entonces miren ella muy contenta muy feliz pero no todo va a ser de color de rosas porque recordemos que tania está enferma tania tiene una enfermedad ya muy avanzada tiene cáncer entonces está en etapa final realmente no sabemos cuánto le queda de vida pero en cualquier momento tania puede morir entonces eso es algo triste todavía falta que tania le diga eso a su madre le diga eso a marta que tiene cáncer y que la verdad no le queda mucho tiempo de vida y que es por eso mismo que ella pues también quería ver a su madre no para pedirle de favor que si pueden cuidar y la verdad no descuidar a su hija ya que tania tiene una hija entonces quiere pedirle un enorme favor a su madre que cuide a su hija no cuando ella ya no esté entonces todo parece indicar si hablamos de teorías podemos decir que pues tania le va a heredar ese 5% de las acciones de la empresa a su hija marta se lo va a dar entonces pues nada amigos por otro lado braulio estaba ya presente se hizo el que le gustó toda esta idea y se hizo el que le pareció también muy conmovedor se levantó a abrazar también a marta y a tania pero sabemos que esto es una farsa porque braulio después le hizo saber al tigre que haga lo que sea pero que pues que esta mujer ya no regrese a esta casa no sé qué vas a hacer pero de verdad ofrécele dinero o algo pero yo quiero que se aleje de la familia entonces ya veremos qué es lo que pasa con esto porque si braulio realmente es una mala persona y se ve que no tiene corazón entonces saber qué es lo que pasa con tania obviamente braulio tampoco sabe que tania pues no le queda mucho tiempo de vida entonces ya veremos qué es lo que pasa con esto porque se va a poner emocionante